La distancia, la falta de contacto físico y el aislamiento durante la pandemia nos recordó lo importante de la presencia y la necesidad de encuentro. Por eso el teatro buscó sortear las dificultades y adaptarse a nuevos lenguajes. Y aunque la esperanza no termina de asomarse, seguimos aquí. Contigo, creando una nueva comunidad. Así que en este Día Mundial del Teatro solo queda regresar al abrazo, a la risa, al convivio. Celebremos que el teatro sigue vivo. Regresa con nosotres. Este espacio es tuyo.